Quiero seguir en el último para que me transporte, posiblemente crea alguien que no pueda, yo sé manejar de todo, yo tengo esto que tengo, tiene 49 años y he trabajado toda mi vida, manejo todo lo que tú quieras, solamente no manejo avión porque no tengo. Ya conoces las motos, ¿no? Aquellas para transportar los que están en silla de ruedas, bueno pues eso es lo que yo quiero. Don Santos Can pide apoyo de la población y las autoridades, quiere seguir siendo útil por lo que pide, un vehículo adaptado para transportarse y seguir siendo productivo. Asegura vivir con discapacidad motriz desde hace 49 años después de un accidente al recibir una descarga eléctrica de 13 mil voltios, lo que afectó su movilidad en todas sus extremidades. Lo que no ha imposibilitado su productividad, hoy se desempeña como empacador en conocida tienda de carnes frías en el barrio de San Francisco, sin embargo necesita un vehículo que lo ayude a transportarse. Una silla automática para transportarme a cualquier lado, que yo ando de reversa, porque con esto no puedo para adelante, tengo que ir para atrás. El hombre dijo, está disponible al teléfono 981-178-2465 o en la dirección calle Cuba, número 84A e incluso encontrarlo en su lugar de trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con edición de Wilber Villagrana e imágenes de Emilio Espadas para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.